Mira, ¿y qué tú haces en la calle? ¿Quién te manda a salir de la casa? Ay, ay, espérate, espérate, no me de, no me delante la gente, espérate, mi amor, espérate J.F., agárrala, J.F., agárrala Mami, ya yo estoy cansado de que tú salgas a buscarme Cuando cojo pa' la esquina, de una vez tú vayas, mames Mami, ya yo estoy cansado de que tú salgas a buscarme Cuando los panas te ven, así empiezan a bociarme Llegó la grúa Llegó la grúa Llegó la grúa Llegó la grúa Ay, no sé qué voy a hacer con esa mujer Desde que cojo pa' la esquina, empieza a llamarme al ser Pero yo se lo apago porque cree que soy relajo Y me pone a hacer oficio cuando llego del trabajo El otro día estaba en cura con los panas en la esquina Y empezó a llamarme pero no se lo cogía Lo que pasó después, tú ni te lo imaginas Se apareció y me hizo un show Y oye lo que me decía Que el baño estaba sucio y que por qué no he cocinado Le dije, habla bajito, que tenemos gente al lado Pa' no alargaste el cuento, yo me siento avergonzado Por el coro que la gente ahora me ha sacado Mami, ya yo estoy cansado de que tú salgas a buscarme Cuando cojo pa' la esquina, de una vez tú vayas a llamarme Mami, ya yo estoy cansado de que tú salgas a buscarme Cuando los panas te ven, así empiezan a vocearme Llegó la grúa Llegó la grúa Llegó la grúa Llegó la grúa Pero alante de ustedes no les puedo designar Le contaba a los muchachos y en eso me entretuve Y sentí un fuetazo que con tenerme no pude Se apareció y le dije ¿Cómo no puede ser que tú quieres que yo haga ahora? Dime mujer, si yo hice el oficio Dime qué quieres que haga Le menté a la fiscalía y de mí no supe nada Cuando quise abrir los ojos en un hospital estaba Engelsado y con oxígeno y ella frente a mí estaba Me decía abre los ojos y pa' la casa camina Que lo trate tan sucio y hay que hacer la comida Que yo puedo hacer, quiero que alguien me lo diga Porque ya yo estoy cansado de que este coro siga Mami, ya yo estoy cansado de que tú salgas a buscarme Cuando cojo pa' la esquina, de una vez tú vayas a llamarme Mami, ya yo estoy cansado de que tú salgas a buscarme Cuando los panos te ven, así empiezan a vociarme Llegó la grúa Llegó la grúa Llegó la grúa Llegó la grúa El 98% de los hombres somos maltratados por la mujer El otro 2% no ¿Por qué le hacen caso? Dime J.F. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo hacer? Esta mujer me tiene mal Yo soy el Naki, la leyenda NK Studio Jonathan Fulcar Jenny Mato la jefa Díaz Phil Díaz Phil ¿Qué es lo que tú dices? Guadila Melodía El Bebé Lethal Apocalipsis Negro Corte M80 Puñal Ate Boss Money Music Grayley López Giro López Tu es Maniga Almirante City El Bufido Díaz Record Suahil Llano Los Invasores NK Studio